En otros temas, una explosión, una llipeta en un parqueo soterrado de un residencial dejó al menos 17 vehículos encendiados en esta ciudad de Santiago. El hecho ocurrió en la residencial Mil Hojas, en la carretera Don Pedro de esta ciudad. Datos extraoficiales señalan que los propietarios de los vehículos encendiados no pudieron sacarlos debido a la intensidad del siriestro. Pero bueno, ahí estamos viendo imágenes y la policía y el cuerpo de bomberos iniciaron las investigaciones correspondientes al respecto. Trotando, fuego, pánico, niños gritando, personas que tenían mascotas se han quedado en arriba, una señora octagenaria que no podía caminar, daba pena eso cuando la sacaron. Los bomberos dudaron muchísimo en llegar y no estaban bien capacitados tampoco, no tenían ni oxígeno. El edificio no está viviendo nadie, ahora mismo tuvieron que salir. Sí, nosotros unimos con usted de la noche. Pero lamentablemente, este país es el cuerpo que tienen que votar los mejores servicios. ¡Gracias! ¡Gracias!